de la vacunación. La ruta de la vacunación masiva anticovid-19, pero esta vez centrado en uno de nuestros candidatos vacunales, Soberana 02. Soberana 02, que fue el primer candidato vacunal cubano en recibir el permiso de la autoridad regulatoria para avanzar a ensayos clínicos fase 3, ayer con un hito importante, puesto que se vacunaba el sujeto número 44.010 en recibir la primera dosis de Soberana 02, todo un acontecimiento que estuvimos siguiendo en el municipio de 10 de octubre en la capital del país. Nos acompaña para hablar sobre este hito y también sobre otras características de este ensayo clínico fase 3 de Soberana 02, también de los estudios de intervención, la doctora en ciencias María Eugenia Toledo, investigadora principal de los ensayos clínicos de Soberana 02, y se ha incorporado también en nuestra transmisión la intérprete de lengua de señas Eileen Cotto. Doctora, bienvenida, es la primera vez que está con nosotros, pero no es la primera vez que está hablando al pueblo de Cuba sobre la vacuna cubana Soberana 02, en este caso el candidato vacunal Soberana 02. Bienvenida, muy buenos días, y la primera pregunta para iniciar nuestro diálogo sería, ¿cómo se ha diseñado el ensayo clínico fase 3 de Soberana 02? Que ya ayer veíamos que arribó a un hito importante, a un suceso muy importante esperado también allí por los científicos del Instituto Finlay de vacunas. Buenos días, Gisela, buenos días también a toda la teleaudiencia, agradecida de poder estar con ustedes y de poder de nuevo estar frente a nuestro pueblo refiriendo sobre los avances en la estrategia de evaluación clínica del candidato a vacunar Soberana 02. Voy a empezar con el término que usaste, hito, un poco para que el pueblo sepa a qué se refiere este gran hito. Evidentemente estamos viviendo un hito científico, un hito de gran importancia en la vaccinología cubana, creo sin precedentes, y el hecho de haber podido tener candidatos vacunales en apenas nueve meses de una lucha intensa por ayudar a nuestro pueblo en esta pandemia que estamos viviendo y que tanto nos ha afectado. Pero también estamos viviendo un hito de organización del sistema de salud, de organización del pueblo, en función de conseguir que realmente Cuba pueda tener un candidato vacunal, un candidato vacunal que proteja realmente a la población. Y ese hito que estamos viviendo y antes de salir de mi casa mi hija me decía, por favor mamá, no dejes de agradecer a este pueblo que es muy grande, porque este pueblo ha sido el actor principal de este gran hito. Y este hito, bueno, ayer lo vimos, digamos, representado en ese candidato 44.010, que era nuestra meta. Recuerdo que en la mesa redonda hace menos de un mes hablamos de complejidades y hablamos de lo complejo que representaba involucrar 44.010 personas en un ensayo clínico. Tenemos las imágenes, doctora, porque aquí se muestra Fidel Saborí, que fue este sujeto número 44.010, ¿no? Para ilustrárselo también a toda la población que nos sigue. Y bueno, ese representaba una complejidad inmensa y ayer se publicaba en las redes en apenas 18 jornadas, 18 días de vacunación. Conseguimos involucrar 8 municipios de la capital. Dentro de esos 8 municipios, 31 sitios clínicos y dentro de esos 31 sitios clínicos, 48 vacunatorios. Ha sido un gran esfuerzo del sistema de salud para tener equipos de investigación preparados que permitieran evaluar a los sujetos antes de entrar a la vacunación, consultar cada una de las enfermedades que pudieran tener o las preocupaciones, conseguir el consentimiento informado de esas personas, aún sabiendo que podían ser vacunados con placebo, porque es una exigencia para las vacunas poder demostrar la eficacia cuando se compara con un placebo. Y aún sabiendo todo eso, no nos faltaron candidatos. No nos faltaron personas que dijeran, yo también quiero estar. Por el contrario, muchos otros municipios de la capital también querían ser parte de este estudio, de este diseño, pero solo 8 municipios. Incluso coincide con que sean los de mayor población. Sí, no es que coincida. Es que justamente los estudios de eficacia clínica son diseñados teniendo en relación la población que puede aportar en términos de poder contribuir a la evaluación, pero también la carga de incidencia que tienen esos municipios. Es decir, los municipios que fueron seleccionados son municipios que durante la pandemia han mostrado la mayor carga en términos del número de casos reportados. Y por tanto, uno, tenían un elevado riesgo epidemiológico y un elevado riesgo en términos de la crisis sanitaria que se genera por los casos, por los fallecidos, por los casos graves, pero también tienen una gran densidad de población. Estas enfermedades virales se relacionan con la densidad de población y también con la movilidad de esa población. Entonces, no es una casualidad que estos 8 municipios hayan sido seleccionados. Lo que sí era importante era en el menor tiempo posible preparar todos los vacunatorios, preparar todos los equipos, cumpliendo las exigencias regulatorias y las exigencias éticas y las exigencias del sistema de salud para poder enfrentar en el menor tiempo posible el proceso de captación de esas personas y administrar la primera dosis de la vacuna. Como tú decías, el hito de ayer es el completamiento de las captaciones de las personas que van a participar y la administración de la primera dosis de la vacuna. Esto es un estudio que continúa, porque como sabes, en los esquemas hay esquemas de dos dosis y esquemas de tres dosis. Y por tanto, esto va a continuar a partir de cada una de esas personas ya forman parte de este estudio clínico. ¿Cómo se ha diseñado, doctora? Porque sabemos que son tres dosis. Ayer concluía la primera dosis. ¿Cuándo comenzará la segunda? Sí. Nosotros lo habíamos referido antes también en la mesa redante. Esto es un esquema de tres dosis. Es decir, 0, 28 días y después el día 56. Pero tenemos dos grupos. Un grupo que va a recibir dos dosis de la vacuna y un grupo que va a recibir tres dosis de la vacuna. Y un grupo que va a recibir placebo. ¿Y cómo se sabe quiénes reciben dos, tres? ¿Es objetivo también del ensayo? Sí. Este estudio inicialmente fue diseñado ciega. Es decir, en este momento, cada uno de los individuos que entra al ensayo clínico tiene un número de inclusión. Y a partir de ese número de inclusión es que se asigna a uno de los grupos. Así que si el individuo es el 658, es el 658 durante todo el ensayo. Y la vacuna 658 le corresponde a ese individuo siempre. Pero el estudio va a seguir a ciegas hasta que se complete el esquema. Una vez que se complete el esquema, entonces se develan los códigos y se sabe a quién le tocó el candidato vacunal y a quién le tocó el placebo. Y por supuesto, el que está en un esquema de tres dosis debe completar el próximo esquema, la próxima dosis. Un elemento importante es y representa el beneficio, digamos, personal de las personas. Es que las personas que recibieron placebo al final del estudio van a ser beneficiadas con el esquema que mejor resultado estuvo en términos de eficacia. Es decir, una vez que complete el seguimiento. Y los individuos que recibieron dos dosis y se demuestra que el esquema mejor es el de la tercera dosis, pues recibirán también su tercera dosis. Muchos usuarios en redes sociales, doctora, se conectan a esta hora por el tema, que es muy interesante. Una de esas preguntas que nos han transmitido incluso desde el inicio de la presentación de la conferencia de prensa es cómo se logra saber, doctora, y tener confianza de que no se confunden los voluntarios con placebos, con las dosis de soberanas. Sí. Puede ser obvio quizás para los científicos, pero para la población. Ellos tienen dudas sobre este tema. Sí. ¿Se podrá confundir con la exigencia de este ensayo clínico placebo y soberana 02? No hay posibilidad de confusión. Igual que te decía que hay muchas personas trabajando de frente a los voluntarios, hay muchas personas detrás asegurando que esto funcione bien. Y ahí están Comé, ahí están los trabajadores del Instituto Finlay que están asumiendo todo el proceso de codificación. Ahí estamos muchas personas que ya hace muchos meses que no descansamos para que todo funcione. Además están las inspecciones que recibimos del centro de la agencia reguladora. Está todo el monitoreo que es conducido por el Centro para el Control de los Insayos Clínicos, el CENSEC. Es decir, hay muchos mecanismos de aseguramiento que garantizan que un sujeto que entra con un número y a partir de ese primer número es que se le asigna un esquema, ese esquema se respeta y si iba a recibir placebo va a recibir su dos dosis de placebo y si iba a recibir vacuna va a recibir su dosis de placebo. Seguimos en placebo. Cuando el voluntario sabe que fue placebo, ya se le comunica que ha sido placebo. ¿Cuál es el proceder después? El individuo cuando se le comunica, es decir, él va a ser seguido en el tiempo según establece el protocolo hasta tres meses de seguimiento. Y una vez que este periodo se completa, él va a recibir las dosis de vacuna y se le comunica que va a recibir las dosis de vacuna. Es decir, nadie sale del estudio sin haber recibido el esquema de vacunación que está establecido y que además va demostrando en términos de eficacia que es el que mejor funciona. Hay una cosa importante y es que este estudio ha sido diseñado con un diseño adaptativo. Un poco para que la población entienda es que vamos a hacer estudios intermedios sobre el funcionamiento de la vacuna. Y probablemente no haya que llegar al final del estudio para saber ya la eficacia y entonces poder registrar la vacuna y que ya pueda usarse por toda la población. Entonces, aunque está previsto para una duración, un seguimiento de los otros, esto puede ser mucho menos si nosotros en esos estudios intermedios demostramos que realmente la vacuna funciona en términos de eficacia. ¿Cuáles son los eventos adversos que se han tenido? También sobre qué pasará si un voluntario da positivo. Estaremos conversando, doctora. En breve también le pedimos a aquellos televidentes y usuarios en redes sociales que se conectan con nuestro espacio, que nos escriban en este momento. Aquí tenemos presente a la doctora María Eugenia Toledo, quien es investigadora principal de los ensayos clínicos del candidato vacunal cubano anti-COVID-19 Soberana 02. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Doctora María Eugenia Toledo, investigadora principal de los ensayos clínicos de Soberana 02. Nos han entrado un grupo de preguntas, pero dejábamos en el tintero unas dos preguntas que ya habíamos recibido. Doctora, ¿qué sucede si un voluntario da PCR positivo durante el ensayo? ¿Cuál es el proceder? ¿Se suspende el seguimiento luego por cada una de las fases del ensayo clínico? Sí. Los sujetos pueden dar PCR positivo durante el ensayo clínico. Primero porque para realmente proteger contra la enfermedad sintomática hay que completar el esquema de vacunación. Pero pueden dar PCR positivo porque, como habíamos explicado también, la variable principal es evitar la enfermedad, pero el sujeto puede infectarse. Por eso es importante cumplimentar el efecto de la vacuna con todas las medidas de protección para evitar la infección y todo lo que se ha previsto y todas las medidas que ha previsto el país para evitar la infección. Porque lo que se debe demostrar, doctora, usted me aclara, es que después de las tres dosis es que proteja la vacuna, ¿no? Sí. ¿No basta con una dosis? No, no basta con una dosis. Nosotros de todas formas estamos evaluando cuál es el efecto 14 días después de la primera dosis, cuál es el efecto después de la segunda dosis. Pero se sabe que para evitar la enfermedad sintomática el sujeto debe completar su esquema de vacunación. Ahora, el sujeto puede dar positivo entonces durante el ensayo y lo que se aspira es que ese sujeto no transite a formas graves de la enfermedad. Es decir, que en formas asintomáticas o en formas sintomáticas leves. Y por eso se le está dando toda la atención hospitalaria, todo el seguimiento hospitalario para ver cómo es la evolución de los sujetos. Ahora, si el sujeto da positivo, sí, se interrumpe el tratamiento de la vacunación. Porque el esquema previsto para sujetos que se infectan, ustedes saben y se ha reportado también en los medios, es el uso de Soberana Plus en una dosis. Que el objetivo es incrementar significativamente sus títulos de anticuerpos que ya se despertaron, digamos, por el efecto de la infección e incrementarlos y hacer que sus anticuerpos sean neutralizantes. Entonces, como criterio en el estudio, si el sujeto sale positivo, pues entonces se interrumpe el tratamiento y será seguido como parte de nuevos estudios como han oído hablar también recientemente. Se está previendo los estudios en convalesión. ¿Han tenido ustedes casos positivos, doctora? Sí, hemos tenido casos positivos. ¿Después de vacunados? Sí, hemos tenido casos positivos. Recuerda que solamente llevamos tres semanas de haber comenzado la vacunación. Es decir, sí hemos tenido sujetos con antígenos positivos y sí hemos tenido sujetos con PCR positivos. La buena noticia es que la mayoría de esos sujetos han sido fomas muy leves de la enfermedad. Otra pregunta. ¿A dónde debe dirigirse un voluntario en caso de un efecto adverso? ¿Sería la primera? ¿Han tenido efectos adversos? ¿Han sido graves? Sí. Posterior a la administración de la vacuna siempre se reportan eventos adversos. Eventos adversos que son esperados, como por ejemplo el dolor en el sitio de la inyección, un poco de inflamación en el sitio de la inyección, el malestar general, un poco de fiebre que puede dar también. Y sí hemos tenido eventos adversos. No hay ninguna vacuna que no tenga eventos adversos. Lo importante es que la mayoría, más del 82% de los eventos adversos que hemos tenido han sido eventos adversos leves. Y los eventos adversos que hemos tenido reportados como graves, pero es en ensayos clínicos, el solo hecho de que usted se hospitalice, eso se considera un evento adverso grave, y si tiene antígeno positivo y se hospitaliza, entonces se considera eventos graves, han estado asociados a eso. Hospitalizaciones por antígenos positivos. En el caso de un voluntario que tenga un tatuaje en la zona de vacunación. Esta es una pregunta, doctora, que nos realizan muchos televidentes. ¿Por qué no se puede vacunar? Sí, es lógico que se pregunte, porque incluso en los ensayos clínicos de fase 1 y fase 2, el hecho de tener tatuajes en los dos brazos era un criterio de exclusión. Y es un criterio de exclusión porque estamos hablando de un ensayo clínico, no estamos hablando de una vacunación masiva donde usted puede administrar la vacuna en otra zona del cuerpo o incluso en esa zona. Pero en los ensayos clínicos es muy importante vigilar los eventos adversos que se producen. Entonces, en esos grandes tatuajes que no permiten visualizar la región del deltoide, pues usted no puede administrar la vacuna y saber si se produjo en un evento adverso. Entonces, pueden tener un tatuaje, pueden tener un tatuaje pequeño, pero los grandes tatuajes en los dos deltoides están siendo considerados como criterios de exclusión. ¿Están conformes los científicos del Instituto Finlay de vacunas y de todos aquellos que han participado también en la confección de Soberana 02 hasta el momento con los resultados que van obteniendo? Mira, yo decía en la mesa redonda y también hablamos cada día, esto es una experiencia sin precedentes. Es una experiencia sin precedentes porque ha sido un proceso de involucrar a la sociedad en función de un fin. Están las universidades vinculadas a todo el proceso en la coordinación de los sitios, están los institutos, está el Instituto Finlay, todos los centros que están vinculados, está todo el sistema de salud que se ha crecido en este sistema. Y hay dos cosas. Uno, los resultados que estamos obteniendo son bien alentadores en términos de seguridad del producto y en términos de la respuesta inmune que se está generando. Dos, hay mucha confianza del pueblo y eso hace que las pérdidas en el estudio puedan ser menores. Las personas quieren seguir. Ayer yo salía de un vacunatorio y una señora estaba comunicándose por teléfono, por las redes y decía ya hace una hora que me vacuné y no me pasó nada, no me ha pasado nada. Y yo le dije y no te va a pasar. Y me dijo gracias doctor. Hay mucha confianza del pueblo porque también hay mucho rigor en la ciencia que se le está poniendo estos estudios. Entonces sí, son muy alentadores los resultados, los resultados de fase 1, los resultados de fase 2. Después de más 44.000 dosis aplicadas. Pero algo de lo que no hemos hablado, hoy tenemos un grupo muy importante del personal de salud y de los centros de la biotecnología cubana ya administrándose la vacuna. Y cuando te hablo de eventos adversos, te hablo de eventos adversos de más de 100.000 dosis aplicadas. Entonces, estamos apostando a un candidato vacunar muy seguro y a un candidato vacunar que, como decía, nos va a hacer más inmunes y más felices. Eso esperamos. El estudio de intervención. Y usted ahí introducía el estudio de intervención para profesionales de la salud, también para aquellos los que laboran en el sector de la industria biofarmacéutica cubana, que también han participado en el desarrollo de los cinco candidatos vacunales anti-COVID-19 con los que cuenta nuestra nación. Ese estudio de intervención. También háblenos un poco de su diseño y cómo han recibido ustedes también la retroalimentación por parte de los trabajadores de la salud. Sí. Hoy todos sabemos que hay grupos poblacionales que están expuestos a mucho mayor riesgo por dos cosas. Uno, porque se exponen todos los días a la atención de los enfermos, no solamente en zonas rojas, también en la atención primaria de salud, porque hay pacientes asintomáticos. Y los centros de la biotecnología, porque en este hervidero de personas queriendo hacer, pasan muchas horas en esos centros intentando luchar, intentando hacer vacunas, intentando hacer diagnosticadores. Y bueno, se ha diseñado un estudio de intervención aún antes del registro del producto, es decir, con los resultados ya de fase 1, de fase 2, con el objetivo de proteger estos grupos poblacionales que no solamente se enferman, sino también que contribuyen de manera importante a dispersar la epidemia. Porque en un centro de estos trabajan personas de todos los lugares. Entonces, pero este estudiante de intervención no fue diseñado solamente para ellos. En la próxima etapa de este estudio, cuando ya se complete todo lo que se refiere a hospitales y a la atención, se van a ir incluyendo paulatinamente todos los municipios de la capital. ¿Y grupos de riesgo? Diferentes grupos de riesgo, pero también es una intervención poblacional, donde hemos dividido las fuerzas entre el candidato a vacunar Soberana 02 y el candidato a vacunar Adalas. Es decir, un grupo de población va a recibir el candidato a vacunar Soberana 02 y el otro a vacunar. Pero el objetivo es que al final toda la población de la capital, con el riesgo que tiene, pueda quedar protegida de alguna manera con uno de los dos candidatos. ¿Este estudio no tendrá placebo? No. Este estudio de intervención no tiene placebo. Este estudio está concebido con el esquema de tres dosis, es decir, dos dosis de Soberana 02 y una dosis de Soberana Plus, que ha demostrado ser el candidato a vacunar, donde se incrementan significativamente los anticuerpos neutralizantes después que ha sido previamente vacunado el individuo con una prima vacunación con Soberana 02. Doctora, primero felicitarla por todos estos resultados. Usted que está a cargo del diseño de la estrategia de ensayos clínicos y también agradecerle por contestar cada una de las preguntas que también los televidentes nos transmiten. En este caso, para aclarar dudas sobre el curso de los ensayos clínicos fase 3 de Soberana 02 y también de estos estudios de intervención. Agradecerle su presencia. Hoy estuvimos conversando sobre el candidato vacunal anti-COVID-19 Soberana 02 con la doctora en ciencias, María Eugenia Toledo, investigadora principal de los ensayos clínicos. Muchas luces de esperanza nos ha abierto en este espacio la doctora.